Dancing Dragons, Gadi DJ Muñiz, presenta Música Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Ya te lo dijo el maestro Arsenio Que en la vida, mira papi, es un sueño Pero del destino mío, señores Te digo que papá Dios, papá Dios es el dueño Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Te viene y te conviene Lo bueno ya viene Te digo que una lágrima no vale la pena Lo bueno ya viene Si mañana te puede reír Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Dancing Dragons Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!